Música Y me muero en el camino de dolor que no conduce a alguna pared Se me olvidó que te marchaste Que la emoción que tú sentías no flamó Porque jamás la dio por ti tu corazón Se me olvidó, sigo viva Tengo mil cariños llenas de pasión para entregar a quien las pida Si recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo que se lo lleva el viento Con tu adiós De hoy en adelante voy a vivir de nuevo Si llego a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenara Mi cuerpo de hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Ya no voy a extrañarte A aprender y olvidarte A aprender y olvidarte Y a pensar en mí primero Se me olvidó Olvidarte Ya no quiero despertarme como ayer Sabiendo que volví a soñarte Si recordar es otra vez vivir al diablo Tu recuerdo que se lo lleva el viento Con tu adiós De hoy en adelante voy a vivir de nuevo Si llego a enamorarme y desnudarme de tus besos De hoy en adelante voy a dejar de amarte Seré como era antes que estrenarte Seré como era antes que estrenaras Mi cuerpo de hoy en adelante De hoy en adelante No te echaré de menos Me entregaré otros brazos Que me den amor sincero De hoy en adelante Voy a dejar de amarte Voy a dejar de amarte A aprender y olvidarte Y a pensar en mí primero A aprender y olvidarte Y a pensar en mí primero Y a pensar en mí otra vez Otra vez Mi cuerpo de hoy en adelante Gracias.